Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación, programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite desde el puerto principal del Ecuador para ustedes. Este programa, como todos los que hacemos en el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica, lleva implícito el deseo de servirlos, de interactuar, de conocer, de investigar y para eso traemos los mejores prototipos de nuestra ciudad y país para entrevistas en diferentes ámbitos, ¿no? Mesa de Análisis Cultura, Mesa de Análisis Educación, Mesa de Análisis Política. Hoy voy a entrevistar al Director General del Colegio Internacional SEC, que es una institución que está afincada en Guayaquil y en Quito. Voy a presentar a Edgar Sánchez, Director General del Colegio SEC de Guayaquil Internacional, que hoy nos acompaña para hablar de temas de ahora, ¿verdad, Edgar? Del tema, algo de la pandemia y la educación. ¿Cómo está usted? Así es. Bueno, es un placer, Doctor Biones, el estar aquí en este distinguido programa. Encantado de poder colaborar con algo que nos apasiona, sin duda, como lo es la educación, para ver cómo podemos llevar a nuestra juventud, a nuestra niñez, por el camino seguro, garantizándonos el que, a pesar de la pandemia, dentro de unos años veamos esto como una anécdota que nos hizo crecer. Sí, sí, qué buena, con esas palabras, muy buenas palabras, Edgar, vamos a comenzar este programa porque la pandemia nos cogió desprevenidos a muchos, ¿no? Aunque los médicos sabemos de que los virus existen y que los virus son parásitos celulares, de repente no estábamos preparados para este ataque de esta pandemia, que por otro lado han habido siempre pandemias en el mundo, lo que pasa es que no hay memoria histórica. Pero los chicos, los padres de familia, se han visto un poco muy afectados porque no pueden regresar, entre comillas, a su normalidad, ¿verdad? ¿Cómo viven los padres de familia y los alumnos del SEC esta situación de la pandemia? ¿Cómo lo percibe usted? Sin duda, yo creo que podríamos hacer aquí una breve introducción en cuanto a que siempre, como bien lo dice usted, Doctor, siempre han existido estas situaciones de pandemias u otros problemas. Y la reacción natural del ser humano cuando hay un cambio es ansiedad, es miedo y por supuesto que hace seis meses, cuando estaba la pandemia en su punto más álgido aquí en Guayaquil, pues se generó esa ansiedad y ese miedo. Felizmente, nuestro colegio pertenece a una institución internacional y nosotros hemos recabado para beneficio de nuestras familias toda la experiencia que se había llevado y puesto en práctica en nuestros colegios en Europa. Y entonces, cuando ya vino ese efecto a Ecuador, nosotros de alguna forma ya estábamos preparados. Ya estábamos preparados para poder, en primera instancia, acompañar a las familias en ese miedo y en esa ansiedad. Y lo hicimos ofertando un campamento virtual. Recordemos que aquí en el caso de Guayaquil, nos tomó justo en las vacaciones de los niños y pues nosotros lo que hicimos fue decirle a las familias, aquí estamos. Y de hecho, nombramos el campamento Sec is here with you. Sec está aquí con ustedes. Abrimos el campamento como una forma de acompañar a nuestras familias en un momento en el que, claro, pasamos de aquella normalidad a la hora estoy encerrado en casa y lo que hicimos fue darles un soporte emocional. Sabemos todos que el papel del alumno en el aula y el papel del profesor en el aula no se puede cambiar. Pero en aquel momento, en aquel momento, el que el niño entrase a la plataforma y pudiese ver la cara de su maestra, la cara de sus compañeros, fue como poner un bálsamo en aquel corazoncito angustiado que tenía el niño. Muy bien. Entonces, lo que yo deduzco ahora es que no solo fue importante para ustedes el aspecto cognitivo, el aspecto de aprender cosas, sino que ustedes vieron importantísimo también el apoyo emocional, que es también fundamental para educar, ¿no? Es que es la base, doctor. Es la base. Claro, yo venía, estaba acordándome de una opinión de un experto español de estos top ten en Estados Unidos, neurocientífico Joaquín Fuster, que dice que realmente el aprendizaje se da preferentemente cuando se va acompañado de una emoción fuerte que deja realmente huellas positivas. Entonces, el aprendizaje se hace mejor. Entonces, sumar estas dos cosas creo que ha sido éxito para ustedes, ¿no, verdad? Con las familias. Sin duda, sin duda. A ver, haciendo brevemente un recorrido cronológico, se vino la pandemia, quisimos atenderles en esta parte emocional. Una vez que teníamos controlada esa parte emocional, en cuanto el niño empezó a hacer un hábito, aunque estaba de vacaciones, pues yo me voy a levantar para ver a mis amigos. Y todo frente a la pantalla, ¿verdad? Todo frente a la pantalla, sí, todo frente a una plataforma. Y a partir de que logramos que los niños se estabilizaran en eso, pues ya cuando vino el inicio del curso lectivo, ya los niños no solo sabían utilizar la plataforma, eran excelentes usuarios, los padres de familia tenían ya la tranquilidad de que sus hijos habían ya dominado el uso de la plataforma, y tercero, sabían que no nos íbamos a detener. O sea, el campamento fue como quien dice la base para prepararlos para el año lectivo escolar que resulta exitoso. Oiga, dígame algo, ¿cómo consiguió usted o cómo consigue el Colegio SEC formar profesores para que estén preparados para esto? Porque eso no es fácil, eso no lo enseña a las facultades que preparan profesores. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo los recluta? ¿Cómo los obtiene? ¿Cómo les enseña a los profesores? Yo creo que los profesores todos tenemos un gran sueño que es el ser un modelo para nuestros estudiantes. Y entonces hay que tener la autoridad moral para llegar frente a un grupo de niños o un grupo de adolescentes y que los niños te admiren desde una perspectiva positiva, ¿no? Aunque sea a través de una pantalla. Aunque sea a través de una pantalla. Por eso mencionaba yo al principio el tema de la confianza que genera. Estoy viendo en pantalla a mi maestra, la que me ha ayudado, la que me ha guiado. Entonces, para nosotros desde hace muchísimo tiempo ha sido importante que los profesores no solo tengan, desde luego, los conocimientos, las habilidades blandas, sino que desarrollemos muchísimo las habilidades que le permitan al profesor tener esa capacidad de adaptación inmediata. Capacitaciones constantes, lo mejor que se pueda utilizar de la tecnología, pero sobre todo decirle al profesor, estamos contigo. Un buen sistema de reclutamiento también debe haber, ¿no? Tiene que haberlo. Del personal, ¿no? Tiene que haberlo, y eso usted sabe, doctor, que no pasa solo por la entrevista. Pasa por ese deseo que usted siente en el profesor de crecer. Para mí es importante, y esto siempre se lo comento a todos los que han tenido la oportunidad de estar conmigo en una entrevista, que yo no coincido que una persona, vamos a decir, hoy, octubre de 2020, esté parada aquí y dentro de dos años esté igual acá. No, en educación tenemos que reinventarnos cada 50 minutos. Tenemos una nueva oportunidad. Cada vez que empieza una nueva clase, tenemos una oportunidad de reinventarnos. Entonces, si en el paralelo a no me fue tan bien o no me salió tan bien, cuando paso al paralelo B, yo sé que lo puedo hacer mejor. Claro. Yo lo puedo hacer mejor. Está como implantado como habilidad blanda el proceso de retroalimentación permanente que te lleva hacia el éxito, a la mejora continua, ¿verdad? Es una necesidad que hay que tenerlo allí. Yo quiero ser mejor. De hecho, el logo, perdón, el eslogan de una institución es ser mejores. Pero no es un ser mejores desde la perspectiva de la competencia. No. Cuando nosotros le decimos a un alumno, yo soy C, quiero ser mejor, es porque quiero ser mejor yo con respecto a mí mismo, con respecto a lo que hice ayer, con respecto a lo que era hace una semana. Debo crecer en lo espiritual, debo crecer en mis conocimientos. ¿Para qué? Como justo lo comentaba yo con unos alumnos de bachillerato apenas el viernes pasado, cuando veamos alguna situación en la calle, sepamos que nosotros podemos corregir. Si me lo permite, doctor, le explico qué era lo que le decía a los estudiantes. Entonces, imaginemos que llegamos al cruce del semáforo y se acerca un niño y me toca la ventana a pedirme dinero. Yo tengo aquí a mis hijos que me están viendo a través de las emociones, ¿no? Eso que marca. Hay un niño afuera tocando la puerta, perdón, tocando el cristal. ¿Qué va a hacer papá? ¿Le va a dar dinero? O sea, ¿lo va a ignorar? ¿Qué va a hacer? Pero además de ese qué va a hacer, está el mensaje que yo le puedo dejar a los chicos. Y era lo que yo quería reflexionar con mis alumnos de bachillerato. ¿Cuál tiene que ser nuestro discurso, el discurso del padre de familia, cuando ve que está enfrentado a esa situación? ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Estudia para que no termines así? ¿O le puedo decir, estudia para que puedas cambiar esto? Claro, tiene connotaciones distintas. Muy interesante, porque las palabras marcan, ¿no? Sobre todo a nuestros hijos. Y bueno, amigos, vamos a hacer un corte, porque en televisión, ustedes saben, el tiempo es solo, vamos a hacer un corte comercial, pero vamos a continuar luego con esta interesante entrevista al director general del Colegio Internacional SEC de Guayaquil. No se vayan, ya regresamos. Bueno, amigos, estamos hablando de un tema apasionante realmente con el director general del Colegio Internacional SEC de Guayaquil, Edgar Sánchez. Y realmente es impresionante cómo ahora, durante la pandemia, los maestros hemos tenido que cambiar mucho de nuestros comportamientos, porque no es lo mismo dar una clase in situ, presencial, que dar una clase a través de una plataforma. Entonces, Edgar nos va a hablar un poco de cuál es la experiencia del Colegio SEC, precisamente con las clases virtuales, ya en pleno ciclo lectivo, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Con qué plataforma trabajaron? ¿Cómo fue el tema? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál es la evaluación, Edgar? Justo estamos terminando el primer quimestre y la verdad que nos hemos quedado no solo contentos, sino agradecidos con el esfuerzo de todos. Hablo del esfuerzo de los padres de familia, hablo del esfuerzo de los estudiantes, hablo del esfuerzo del personal docente administrativo, porque como bien dice usted, doctor, hemos tenido que reinventarnos. Pero en esa reinvención hemos encontrado dos aspectos para mí fundamentales. El primero, la creatividad y el ingenio al que responden también los niños y los adolescentes. Nosotros desde el principio quisimos que esta nueva normalidad fuera lo más cercana a las clases. Y entonces, si nosotros normalmente estamos en horario de 8 a 4, cuando estamos en clases presenciales, pues hicimos un horario ampliado para que nuestros alumnos en educación virtual, ahora en educación en línea, estuviesen de una manera sincrónica la mayor cantidad de horas posible. Eso fue un gran éxito. Porque entonces, aunque alguno podría pensar, pero van a tener ustedes desde las 9 hasta las 3 de la tarde, desde las 8 hasta las 4 de la tarde en línea. Era el primer cuestionamiento que hacían los niños. Van a estar tantas horas en pantalla. Era un cuestionamiento de la primera semana. Para la segunda semana, ya los padres y los estudiantes estaban, que les faltaba tiempo más bien. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que la plataforma nos da la oportunidad de que efectivamente los niños estén con nosotros, pero que podamos generar una cantidad de actividades que haga la clase lo suficientemente dinámica, atractiva, que aunque suene extraño para los que lo piensen, que sea inclusive muy kinestésica, estas actividades del yo puedo participar, yo puedo hacer las cosas y podemos atender todos los tipos de inteligencias que hay en un aula desde la pantalla. Sí, a mí me resulta la hora sincrónica. Bueno, nueva terminología, amigos, porque inclusive hemos adoptado nueva terminología para la educación. La hora sincrónica para mí en la universidad, mientras doy mi clase, me resulta corta realmente. Y a veces me extiendo un poquito, 5 o 10 minutos más. Y luego las horas asincrónicas las utilizo para el chat. Entonces a veces tomo las tareas hasta por el chat. Y hemos tenido que reinventarnos, realmente ver otras formas de cómo evaluar, de cómo... Y los chicos, aunque no están totalmente... Los míos, que ya son grandes, en medicina se necesita tocar al paciente, ir al hospital, aunque ellos están un poco todavía ansiosos porque quieren ir al hospital, todavía no porque la pandemia está ahí, el coronavirus. Entonces se ha hecho más llevadera la clase. ¿Han aprendido? ¿Sí? ¿Han aprendido? Bueno, hay algo maravilloso. Cuando uno ve a un niño de preescolar que es capaz de volverse totalmente autónomo en el manejo de la plataforma, es algo que si no es porque lo vivimos, no lo creerías. Pero claro, también hemos hecho los ajustes nosotros para que un niño... A ver, usted no le puede decir a un niño de 5 años, ahora pásate a la clase de Identity y dentro de 50 minutos te pasas a la clase de juegos. No, lo que hicimos fue hacer un código de colores. ¿Con los niños un código de colores? Hicimos un código de colores. ¿Qué tal les fue? Súper bien, porque el niño entonces mira su horario... ¿Por los colores? Por los colores. Y entonces dice, pues me toca azul y voy a ir a la pantalla azul. Y cuando él va a la pantalla azul, pues entonces ya a él no le importa cómo se llama la materia, él solo quiere ver a su maestra, a sus compañeros y trabajar con ellos. Y ese código de colores ha sido un éxito. Ha sido un éxito y fue una idea de las maestras del preescolar. Porque fue el... Bueno, ¿qué tenemos a la mano que los niños en común puedan definir como algo que les va a ellos una orientación sistemática? Los colores. Los colores. Los colores. Y entonces para ellos ha sido algo maravilloso en el que se manejan absolutamente solos. No necesitan del padre allí. Sí. Hemos hablado un poco de los estudiantes, de los maestros, y ahora me toca hablar de los padres. Porque también los padres tuvieron que, o tienen que pasar un proceso de adaptación a lo que no estaban acostumbrados. Ahora los padres se convierten en auxiliares de apoyo de los docentes, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaron los padres? ¿Cuál ha sido el impacto y de qué manera los han apoyado los padres en la educación del SEC? Yo creo que nuestros padres en este momento están muy satisfechos. Y lo digo con orgullo. No solo porque como director general me lo hacen saber, sino porque en la autoavolación que hacemos al final del quimestre, vemos que los padres se han sentido A, acompañados. B, les hemos guiado a un padre de familia que hace poco no sabía qué era Zoom o qué era un Google Meets o que no sabía cualquiera de esas herramientas y no tenía por qué saberla, pues les hemos hecho cursos, les hemos llevado de la mano para que sepan de la A a la Z, como digo yo, desde cómo encender la computadora, cómo participar de la clase y cómo terminarla. O sea que también están educando a los padres. Estamos educando a los padres, pero es que yo creo que todos los que nos tomamos en serio la educación sabemos que para que esto funcione, el niño tiene que saber que su padre está allí. Y le están dando herramientas al papá también, porque entonces esa misma forma que aprendió en Zoom la puede tener para sus reuniones de negocios, para sus reuniones con los amigos. Entonces es un ganar-ganar, no siempre hay ganar. Doctor, tal cual me lo comentaba una madre de familia que me decía, don Edgar, o sea, yo no conocía la plataforma, pero después de que tuvimos la primera reunión, dice yo me metí a esto, dice ahora tengo a todos mis colaboradores con esto. Y entonces, como bien lo dice usted, es un ganar-ganar. Yo pienso que sí, los padres de familia han tenido que hacer definitivamente un esfuerzo importante, tanto los que han tenido que llevar el teletrabajo a casa, porque han tenido que estar acá con su teletrabajo y al frente con su hijo. Pero en la medida en que hemos educado a los estudiantes a ser autónomos, como le decía, desde los colores del preescolar hasta los de tercero bachillerato, con su bachillerato internacional, a llevar ellos la responsabilidad absoluta y que el padre sea este apoyo puntual en el que sí que hemos desarrollado con ellos o hemos aumentado muchísimo más todo lo que es los canales de comunicación, en la tutoría y eso ha generado a los padres la confianza de que aquí estamos. Necesito hablar con el tutor, necesito hablar con el maestro, con quien sea, autoridades del colegio, estamos allí a un clic de distancia y siempre haciéndolos de una manera preventiva. Yo creo que algo que en la educación siempre ha marcado una gran diferencia es qué hace un padre de familia cuando ya le dicen, oiga, que su hijo le fue mal en el parcial. Bueno, pero ¿qué hago yo con el sillán para que me digan que ya...? Ya sé que le fue mal, ¿ahora qué hacemos? Pero entonces más bien hagámoslo desde otra perspectiva. Trabajemos con anterioridad, adelantémonos a los problemas para que cuando llegue la calificación del parcial, yo no estoy diciendo que se mejore a llegar a 10, ojalá, pero sí que puede ser que si nos acompañamos juntos y le damos esa responsabilidad a los chicos, haciendo, como le digo, mucha fuerza en la parte sincrónica, de 9 a 3, pero también los chicos saben que de 8 a 9 o de 3 a 4, el profesor está allí para una consulta, para algo que tal vez en el momento no se atreven a hablar directamente en línea. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otro corte, el segundo corte antes de seguir con el programa, pero fíjense qué interesante, le dejo con el concepto de prevención, o sea, prevenir en educación, prevenir en salud. Entonces es necesario que aprendamos a prevenir. Ya sabe, cuídese, adopte sistemas de bioseguridad que buena falta nos hacen, el COVID sigue aquí. Ya regresamos. Prevención. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, estamos en un programa realmente importante. Después de la pandemia tenemos que tener, escuchar a los expertos sobre qué hacemos y qué vamos a hacer, porque toda crisis tiene un momento de inicio, pero también tiene una fecha de caducidad. En algún momento vamos a terminar, como hemos terminado con todas las pandemias, más tarde o más temprano. Y también valdría la pena preguntarle aquí al director general del Colegio Internacional SEC, ¿qué viene luego? Una vez que hemos superado, porque vamos a superar la pandemia, ¿qué viene luego en el retorno? ¿Qué hacemos? Creo que lo más importante, hablábamos al principio de la entrevista, de aquellas ansiedades y miedos que pueden suponer en la psique colectiva una situación como la que hemos vivido en este 2020. Hemos llegado con un esfuerzo grande de toda la comunidad a un momento en el que estamos todos tranquilos, más no hay que confiarse, como bien lo decía usted antes del corte. ¿Y qué viene? Pues viene el saber que el cuidarse está en nosotros mismos, que podemos volver a las aulas. En Europa, en Asia, se han vuelto a las aulas. Nuestros colegios en Europa han vuelto a las aulas. Se ha vuelto de una manera paulatina. ¿Para qué? Para ir educando a todos los usuarios. Y entonces nosotros hemos propuesto a las autoridades iniciar con el preescolar, luego ir a la primaria, luego a la secundaria y terminar con el bachillerato. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Ya los modelos de éxito los estamos aplicando en otros países. Hay que hacerlo despacio, enseñándole a la gente que sí se puede hacer. Que así como en otras ocasiones hablamos de que podemos de una manera consciente mejorar en cuanto al reciclaje que se haga en mi hogar. También tengo que incorporar todos aquellos hábitos biosanitarios que me permitan luego compartir allí donde esté, en este caso en un ambiente educativo, cuidándome y cuidando a mis compañeros. Los factores son sencillos de atacar. El primero, diría yo, es el tomar conciencia de que yo soy responsable de mi salud y la de mis compañeros. Que a los padres de familia se le aplicamos de la misma manera. Usted no envía a su hijo si ve que su hijo está un poquito enfermo, que tiene un poquito de fluido. Bueno, pues no lo envíe usted porque es muy importante. Entonces, hay que darse la mano con los padres de familia en ese sentido. El segundo, la educación no se va a detener. Las universidades, nosotros egresamos, incorporamos a los bachilleros, pero las universidades no se van a detener. El mundo laboral no se va a detener. Con pandemia o sin pandemia, hay que trabajar, hay que seguir adelante. Entonces, necesitamos darle a nuestros estudiantes las herramientas para que en cualquiera de los ámbitos, sincrónico o asincrónico, presencial o en línea, se puedan desenvolver y puedan ir a una universidad, no sabemos en este momento si virtual para el año entrante o para hacer un teletrabajo dentro de 10 para los que están ahorita en primaria, pero que ellos tengan esa certeza de que pueden desenvolverse con todas estas habilidades blandas de las que hablábamos al principio con propiedad que buena falta nos hacen en muchos casos. Y el tercer elemento, desde luego, es el que al volver a las aulas, sin duda, vamos a acompañar de una manera más cercana a toda esta parte emocional de los alumnos, a toda esta parte emocional de las familias. Las familias, doctor, desde luego, no son especialistas en educación, hacen su mejor esfuerzo. Los padres de familia sabemos que hacen su mejor esfuerzo, pero llega un momento en que se encuentran atados de manos. No pueden ir más allá y para eso existimos los colegios. Y los colegios estamos con la mejor intención de darles la mano a las familias para que vayamos hacia esa educación presencial, despacio, respetuoso de todo lo que vayan dictando las autoridades sanitarias, pero tenemos que saber que esto se puede lograr y que nos vamos a lograr llevar, insisto, de la mano hacia un éxito no solo en lo cognitivo, sino en lograr llevar a todos los muchachos de una forma tranquila hacia el éxito. Como alguien dijo, despacio, que tengo prisa. Bien dicho. Bueno, en realidad todo esto hay para hablarlo en muchos programas, ¿verdad? Porque la educación no deja de apasionarnos, sobre todo a los que ya nos entró hace años el bichito de formar a otros, ¿no? El compromiso personal, espiritual, moral de dedicar la vida a otros desde la vertiente educativa. No solo educamos a nuestros hijos, sino que educamos a los hijos de otros. Eso debe ser una bendición de Dios adicional. En todo caso, los chicos también están expuestos a altos niveles de estrés y los padres también. Lo que se viene luego tal vez sea un elevado índice y ya existe de estrés postraumático, ¿verdad? Tal vez en algunas familias se maneje mejor con todas las pautas que el colegio apoya y en otras menos, pero de hecho vamos a tener muchas enfermedades, de hecho ya se supone que va a aumentar el embarazo adolescente por todas estas situaciones de encierro y por tanta gente desaprensiva que no alcanza a controlar la autoridad. En todo caso, yo quiero felicitarlo, felicitar al colegio SEC por todo el esfuerzo que está haciendo por sus padres. No ahora, sino hace mucho tiempo. usted bien lo dijo, es una organización internacional de educación que está en varios países de Europa, no solo en el Ecuador y en otros países de América. Entonces, de hecho, ustedes tienen mucha experiencia. Entonces, han resuelto algunos de los problemas que ahora son nuevos, que se presentan en pandemia. Yo quiero dejarlo con sus últimas palabras, mi estimado amigo, para que usted nos diga, nos dé sus sugerencias para todos los padres que ven el programa y que no están en el SEC. Entonces, ¿de qué forma usted nos sugiere para ir superando este tipo de cosas? Para los que no son padres del SEC, por supuesto. Yo quisiera enfocar mi mensaje final en dos puntos. El primero, acérquense con sus hijos. Yo creo que la pandemia, si algo que nos ha dado la oportunidad de hacer, es el de acercarnos con nuestros hijos. Un juego de mesa, un escuchar, un ver una película juntos, un simplemente decirle, ¿qué música es esa? ¿Quién es ese cantante? El primer acercamiento no puede ser desde el cómo te está yendo en la escuela, me llamó tu maestra. El primer acercamiento tiene que ser de acompañamiento, de quiero saber cómo estás, quiero saber cómo te sientes. Me interesas, me interesas, eres importante para mí, eres importante para todos en casa. y eso creo que todos y aquí lo hago como mensaje para todos los colegas educadores, eso tenemos que hacérselo sentir a todos los que están cerca de nosotros. Eres importante para mí y quiero escucharte, cuéntame qué te angustia para ver cómo te ayudo y muchas veces el simple escuchar le va a dar a esa persona esa herramienta. Entonces, como primer consejo a los padres de familia, escuchen a sus hijos, acérquense. Yo sé que se dice fácil, pero hay que hacer un esfuerzo consciente porque como no estábamos acostumbrados seguramente a llevar esa comunicación abierta con ellos, este es un excelente momento para hacerlo. Independientemente de la edad, juguemos con ellos, a todos los niños, a todos los adolescentes, a todos les gusta el juego. Entonces, probablemente, por eso dejo el ejemplo del juego de mesa. Un juego de mesa nos puede acercar a esas cosas. Y lo segundo, comuníquense con sus maestros. Cualquier situación que ustedes vean de sus hijos, del hogar, háganlas a ver a los colegios. Los colegios estamos allí para apoyarles. Los maestros queremos que nuestros niños estén mejores, que estén mejor. Yo siempre he dicho que cuando un padre de familia se acerca a mi despacho, nunca lo hace con la intención de traerse el colegio abajo. Un padre de familia cuando se acerca con las autoridades del colegio, lo hace convencido de que quiere que el colegio esté mejor. Claro que sí. Entonces, si los padres de familia se acercan con el maestro o con aquella figura del colegio que le genere esa confianza, le va a estar dando a sus hijos una herramienta increíble para que al final el resultado sea lo que queremos, que es un Ecuador lleno de niños con sueños y realidades a la mano, al alcance. Muy bien. Muy bien. Un estupendo mensaje le digo para los padres de familia, sobre todo ahora que estamos tan estresados, todos, por efecto de que necesitamos producir, necesitamos trabajar, hemos estado mucho tiempo encerrados, también hay que comer, hay que educar a los niños y todo tenemos que hacerlo óptimamente. Quiero agradecer en este programa la presencia del doctor Edgar Sánchez, que es el director general del Colegio Internacional Sec de Guayaquil y pues esta es su casa, cuando ustedes se, pues estamos a las órdenes y gracias por venir a la entrevista. Contrario, doctor, gracias a ustedes. Amigos y amigas, gracias por escucharnos siempre y por estimularnos con su mensaje, síganos enviando por redes sociales. Hasta pronto. Gracias.